Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Muy buen año para vos y para toda la audiencia. Bueno, bien, acá estamos, casi como es de estilo, a contracorriente de toda esta locura de estos últimos días, sin información y dejándose llevar todo de la nariz por unos videos muy emocionales que mienten además. Pero bueno, lo puntual es esto, Agustín, estás haciendo un planteo frente al tema de la saturación de la cuestión de los test de antígenos o de PCR, ¿verdad? Sí, en el día de ayer, por medio de un proyecto que ingresamos junto a todo el bloque en el Consejo Deliberante, estamos solicitando al ANMAD y al Ministerio de Salud de Nación la inmediata implementación de los autotest de COVID, una herramienta que solo basta con mirar al resto de los países, principalmente a todos los países de Europa, que ya lo vienen implementando hace mucho tiempo, lo que permitiría sin duda descomprimir los centros de testeo y que una persona pueda autotestearse en su domicilio sin tener que estar haciendo largas filas en la vía pública o en los centros de testeo. Y lo que estamos solicitando es que no se demore más esta decisión, ya vienen hace bastantes meses desde el Ministerio de Salud diciendo que se está analizando la cuestión, la verdad que ya han demostrado los autotests que son efectivos y seguros, como así lo demuestra la experiencia en países como Alemania, Reino Unido, España, Bélgica, Austria, bueno, muchísimos países que ya lo tienen implementado hace muchísimo tiempo. Lógicamente, con esta herramienta no se soluciona la pandemia, pero sí es una herramienta que se puede poner a disposición de la población para, como te digo, descomprimir los centros de testeo. Las cámaras de farmacias, tanto a nivel nacional como a nuestra ciudad, ya han manifestado estar preparados para colaborar en este sentido, así que creemos que no se puede demorar más esta decisión y esperamos que de forma inmediata, tanto el Ministerio de Salud de la Nación como el ANMAC autorizan los autotests de COVID. Sí, eso y la otra cuestión de una vez por todas, yo no termino de entender por qué los legisladores nacionales y provinciales de la provincia de Buenos Aires, junto por el cambio, no le exigen al gobernador Piscilió que abran los centros de vacunación a todo el sistema, ¿no? Si aquí en los centros de vacunación estuviese actuando la municipalidad, todo fluiría mucho más rápidamente, ahora no hay problema de dosis. Hoy se conoce que Argentina va a donar más dosis todavía porque tiene dosis en exceso para distribuir. La verdad que es un pedido que a nivel local lo hemos hecho durante todo el año pasado y desde el inicio de la pandemia. Nuestra ciudad tiene un sistema de salud de primer nivel, más de 32 espacios donde los pusimos a disposición desde un primer momento, como así también otras instituciones o edificios desde el municipio los pusimos a disposición para la vacunación, pero la verdad que siempre nos encontramos con un rechazo permanente del gobierno provincial a utilizar esos espacios. Ayer mismo, una cuestión personal, a un familiar le tocó ir al turno de la vacuna, estuvo cuatro horas y media para acceder a la vacuna. Las colas que había en ese lugar eran increíbles, tantos lugares que tenemos, tantos profesionales que pueden sumarse y que el municipio siempre los ha puesto a disposición del gobierno provincial y sin embargo ya casi dos años de pandemia. La verdad que es increíble que sigan diciendo que no y que no utilicen los centros de salud municipales. Sí, es una locura. Es más, ayer por ejemplo, ahí es donde está el círculo policial, la cola de gente, está bien que está el tema de la separación, más o menos, la gente no hace un metro y medio, pero es 80 centímetros, un metro. La cola llegaba hasta 20 de septiembre, bajo un sol implacable, como es de este momento, encima en el horario de la mañana, porque están todos mirando la cola en los centros de testeo, pero para vacunarse es lo mismo, es casi literalmente un martirio tener que darse la dosis de vacuna. Sí, y también, bueno, decisiones que cuesta entender, ¿no? Como que el 31, lo que fue el 31 de diciembre y el 1 de enero, se cerraron los centros de vacunación, ¿no? También lo hemos reclamado, mientras que los centros, teníamos los centros de testeo municipales abiertos a disposición de los vecinos, no se vacunaba, y por otro lado están solicitando que la gente se vacune. Bueno, cuestiones contradictorias que vienen lamentablemente desde un inicio de la pandemia, ¿no? Una gestión tanto del gobierno nacional y provincial realmente que cuesta entender cómo se sigue gestionando esta situación y la pandemia. Fíjate que en su momento, Jorge Ferrarisi, intendente de Avellaneda en uso de licencia, hoy a cargo de la Secretaría de Hábitat de la Nación, reconoció que ellos habían creído que una vacuna era igual a un voto, es decir, tomaron una decisión política, se apoderaron de la vacunación y dijeron, bueno, esto va a provocar que la gente va a ver en nosotros, en nuestra organización política, la vida, la salvación. Bueno, se equivocaron. Bueno, ya está, basta, listo, terminó el experimento, liberen las vacunas realmente. Las vacunas y como veníamos hablando desde el inicio de la conversación, también la cuestión de los testeos, ¿no? Sí, claro. Porque es algo que vamos a innovar, lo están utilizando muchísimos países del mundo. Sí, sí, sí. Que le envían el autotest a su domicilio o acceden a una farmacia para hacerlo, tenés un sistema privado de farmacias que están diciendo, estamos dispuestos a colaborar, tenemos las herramientas para hacerlo, descomprimís los centros de testeo, no tenés personas que pueden estar con síntomas o siendo positivas, deambulando por los centros de testeo por la ciudad, lo puede hacer en su domicilio, lo carga un sistema, tiene el seguimiento médico. Bueno, la verdad que hay cuestiones que se siguen demorando y que son realmente difíciles de entender. Sí, que hay, yo no sé si lo vas a compartir, pero yo creo que hay una sistemática violación de los derechos humanos esenciales. Hay una búsqueda de sometimiento al ciudadano que no tiene sentido, es perversa. Fíjate que la sociedad en su gran mayoría está respondiendo, cuando vio que la vacuna estaba dando sus efectos positivos, lógicamente la población accede a la vacunación, ahora si no le das espacios cómodos, no le das agilidad, tiene que estar 5 horas para poder vacunarse, le llega el turno vaino y está cerrado, quiere vacunarse, llega a una ciudad de turistas, quiere vacunarse un 31 de diciembre, un 1 de enero, está en los centros de salud cerrados, para testearse tiene que estar 4 horas y media, 5 horas y media, como así para abajo del sol. Bueno, la verdad que ya es momento de que estas fallas no sucedan más. No, no, es que a mente que pudiera ser considerada una falla, pudiera ser considerada una falla, lo que verdaderamente hay es una decisión política, es decir, quieren tener el control de una cuestión que además, si vos me dijeras, bueno, tienen el control pero lo manejan eficientemente, genial, vamos para adelante, pero es obvio que la eficiencia no es precisamente el dato sustantivo de lo que están haciendo, lamentablemente. Tal cual, y bueno, en lo personal yo he manifestado y he tomado posición también, yo hay cuestiones que no entiendo de por qué una persona que quiera acceder a la vacuna, que quiere pagarla, no puede ir a una farmacia y vacunarse. Pero bueno, lamentablemente son decisiones que suceden a un municipio. Vos sabés que hoy Ignacio Copani subió su cuenta de Twitter, dice, bueno, acá está sin tener que pagar pasaje de avión y gratis, y se fue a vacunar y le dieron la de Pfizer, justamente a él que había hecho la canción Tráeme la Pfizer. Bueno, ironías de la vida. O sea, en verdad, en Estados Unidos no te cobraban en ningún lado. Vos ibas a un Walgreens o a la otra cadena y siempre fue gratuita la vacunación. Sí, 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 tal cual. En shopping, en varios lugares. Sí, no, en todo lado. Hubo un momento que la gente llegaba al aeropuerto de Miami y había puestos en el aeropuerto de Miami por vacunación. Exactamente. Bueno, te agradezco, Agustín. Seguiremos perviviendo en tratar de encontrar respuesta a estas cosas. Gracias. Gracias a vos. Muy buen año. Un abrazo grande. Bueno, Agustín Neme, concejal, con este planteo.